Y conocidos mujeres, pero como tú ninguna Parón que te ve pasar, queda preso en tu cintura Dicen que eres mala hembra, y que desfilas veneno Y que en cosas del amor, lo tuyo no tiene freno Verdad que cuando caminas, se enciende la carretera Y si estás llegado al baile, se alborotan tus cadenas Tienes el barrio caliente, y una pila enamorada Todos los hombres bajan, por decirte algún piroco Más brillante que la luna, más bonita que una rosa Por todo Jesús María, le llaman la venenosa Venenosa, venenosa Mujer tú eres una víbora venenosa 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 Mujer tú eres una víbora venenosa Cuando vas llegando al baile, la pista se pone buena Y el que no para, se para Y el que no frena, se frena Y el que no frena, se frena Venenosa Venenosa Tú eres una víbora venenosa Juega, Bernardo Tócalo como Azucena Somos tú no Ay que me voy amor Venenosa Ay que me muero de amor Venenosa Ay que me da una cosa Venenosa Esa mujer tramposa Venenosa Esa chiquita mentira Venenosa Rispido a sus pies Venenosa 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 Bueno le llaman la venenosa 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 Proufficient Venenosa 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 Gracias por ver el video.